Música Determinaban las leyes españolas de la época que cuando se iba a construir un pueblo en América lo primero era hacer una plaza y dentro de esa plaza construir una iglesia católica obviamente y cumplieron los holguineros hoy la iglesia está fuera de esta plaza pero en un principio no aunque de eso mejor le hablo posteriormente ahora mejor determinar en toda esta inmensidad cómo escoger el lugar exacto para hacer la plaza esta plaza que fue el primer espacio que Holguín tuvo urbanizado bueno pues se reunieron las 400 personas que vivían en la inmensidad de la ruralidad holguinera que entonces no tenía pueblo y fueron probando distintos lugares para hacer Holguín pero ninguno les acomodó hasta que dieron exactamente con este lugar este, el de la plaza de la parroquial que es el centro del centro de Holguín a esa parte de la historia les invito vengan conmigo como era la plaza el primer día de San Isidoro de Holguín pues un espacio vacío sin árboles, sin bancos incluso el piso estaba desnivelado y en el centro, en el mismísimo centro una enorme piedra que había estado ahí desde épocas inmemoriales y que con la tecnología de la época era imposible retirarla como era de modesta la plaza así era de modesta la primera iglesia era sencillamente una sola nave construida con paredes de embarrado o sea, horcones, cuges, hierba y fango más o menos como es ahora la casa del teniente gobernador y el techo era de tejas el piso de tierra apisonada ahora, en esa época era muy común que las iglesias además de los servicios religiosos también sirvieran como lugar de enterramiento de los vecinos quienes tenían más dinero eran enterrados lo más cerca posible del altar mayor y los pobres pues distantes algunos incluso en el patio y ya les había dicho antes que cuando se construyó esa iglesia estaba dentro del espacio que hoy es la plaza por tanto, es muy común que en este lugar aparezcan enterramientos y eso ha sucedido sobre todo cuando se han hecho transformaciones a la plaza pero de los enterramientos hablamos después primero recordar que la iglesia se corrió hacia atrás y recordar además que en la plaza había una enorme piedra que nunca habían podido quitar de ahí hablamos de la piedra primero si están de acuerdo vengan por casi un siglo estuvo la iglesia en el centro de la plaza y la enorme piedra ahí molestando luego se decidió que se iba a echar la iglesia hacia atrás y que se iba a remodelar la plaza y dentro de esa remodelación por supuesto estaba eliminar el enorme pedrusco del centro de la plaza y lo hicieron buscaron a los presos los trajeron y a golpe de picachón fueron zafando la piedra pedazo a pedazo y cuando concluyeron se llevaron el susto del siglo ese día cuando finalmente lograron zafar la piedra y por supuesto abrieron el enorme hueco en el centro de la plaza apareció la cabellera de una mujer perfectamente conservada tan conservada que la pidió con mucho empeño el administrador del correo y se la dieron pero con la condición de que la desinfestara el hombre lo hizo y puso aquella cabellera en exhibición durante algunos meses iban muchos los vecinos de Holguín a ver lo que había aparecido en la plaza de la iglesia o de la parroquial después el hombre olvidó la cabellera y la enterró lo que no se olvidó nunca fue los vecinos averiguando hablando pensando de quién sería la cabellera que había aparecido y es muy fácil adivinarlo era de la abuela de alguno de ellos que había sido enterrada aquí en esta plaza cuando la iglesia estaba más al centro ya cuando se había corrido la iglesia hacia atrás exactamente al lugar donde está ahora ya cuando se había eliminado el pedrusco de la plaza que la feaba cuando se había nivelado el piso cuando se habían sembrado árboles jardines bancos pues esta era una de las plazas más lindas de Holguín de aquellos años 1838 1839 y todo el mundo estaba feliz sin embargo un año después el gobierno de este territorio mandó que se demoliera todo lo hecho en la plaza y usted se preguntará pero cómo romper lo que con tanto esfuerzo se había hecho la causa es esto que enseguida les cuento a mitad de esta cuadra calle luz caballero entre libertad y maceo ahí tenía su casa el presbítero José Ángel de Fuente un sacerdote que tenía solvencia económica o sea que el cura era rico y eso lo sabía casi todo el mundo en Holguín incluyendo a un audaz bandolero que merodeaba por la zona se llamaba Mónico Hernández como la casa del cura daba a la plaza y como la plaza tenía jardines el bandolero aprovechó una noche oscura y lluviosa se escondió en el jardín de la plaza y se puso a vigilar la casa del sacerdote hasta que no hubiera moros en la costa o sea hasta que el esclavo del cura saliera de la casa entonces sigiloso y cuidando de que nadie lo descubriera el bandolero vino hasta la casa del cura logró entrar porque la puerta estaba semi abierta y ahí encontró al sacerdote a quien le dijo que le daba todo el dinero y las joyas o lo mataba y obviamente temblando de terror el sacerdote fue a su cuarto a buscar lo que le pedía el bandolero pero entonces ocurrió y menos mal que el esclavo del cura se percató que había dejado algo en la casa y vino a buscarlo y sucedió además y menos mal que cuando llegó al corredor se percató de lo que estaba pasando dentro de la casa y entonces empezó a dar unos gritos aterradores pidiendo que vinieran a ayudarle y lo consiguió vinieron personas a ayudarle el bandolero tuvo tiempo para escabullirse y el cura no tuvo que entregar las riquezas a Mónico Hernández el hecho causó gran alarma en todo el guín incluso intervinieron las autoridades que la decisión que tomaron fue botar el sofá o sea eliminar cualquier lugar donde los bandoleros pudieran emboscarse y el cura claro que quedó muy feliz el parque lo demolieron quitaron los árboles los jardines los bancos y todo quedó como la palma de la mano del bandolero Mónico Hernández no sé si alguna vez lo lograron capturar lo que sí sé es que la plaza quedó limpia de árboles de jardines y de todo por muchísimos años tantos que no fue hasta 1900 cuando nuevamente se sembraron los árboles que hoy vemos a la vez que se remodeló la plaza en 1838 y 39 los vecinos de los alrededores también hicieron transformaciones en sus casas preferentemente construir los portales o corredores en un primer momento sostenidos por columnas de madera también conocidos como pies derechos de madera por cierto esta casa que ven aquí todavía conserva esas primeras columnas los viejos portales o corredores que es como decimos en Holguín se mantuvieron durante todo el siglo XIX sostenidos por los pies derechos de madera sin embargo ya en el siglo XX sus dueños comenzaron a hacer transformaciones y colocaron estas columnas preferentemente toscanas que son las que siguen sosteniendo y si verdad es que las columnas que los corredores se transformaron verdad también es que las viejas casonas del siglo XVIII siguen siendo esas con muy pocas transformaciones de todas ellas la que mayor transformaciones arquitectónicas sufrió es la que era de don Luis de Fuentes que posteriormente pasó a ser la sociedad de negros holguineros conocida como Unión Holguinera y que ahora es el Conservatorio de Música José María Ochoa de esta ciudad de Holguin transformaciones varias ha sufrido la vieja plaza que en sus inicios era de la parroquial después Parque Martí posteriormente Parque Julio Grave de Peralta y para siempre el Parque de las Flores los edificios que la rodean también fueron transformados sobre todo por el cambio de uso de todos ellos la transformación más radical ocurrió en la década de 1950 las viejas casas que estaban en esta parte de la calle Aricochea entre Libertad y Maceo fueron tumbadas y en su lugar se construyó la estación o terminal de ómnibus de Crespi al paso del tiempo la vieja terminal se transformó en sede de la televisión holguinera hasta un próximo encuentro a